Hola chicos, muy bienvenidos a AutoTurismo Extremo Bueno, esta vez en este vídeo no vais a tener clips de yo grabando en el propio lugar Ya que bueno, como habéis visto en el futuro fuimos al caminito del rey, mi padre y yo Está en Málaga, está como en coche, tardamos como unas dos horas más o menos El trayecto tanto de ida como de vuelta lo conduje yo en el coche Y la verdad es que estaba un poco como a tomar por culo y más allá, o sea, hasta el GPS se liaba el solito Y también había muy poca señalización para ir y vamos, estábamos mi padre y yo como bastante hartos Teníamos como la cita, o sea, el pase a la una Y si sabéis a qué hora llegamos, pues a las tres Si no eran las tres, eran como las dos y media, pues así, pero vamos Fuimos súper tarde Y nada, pues llegamos por fin Y ahora, aquí tenéis ya los primeros clips Bueno, así como un poco de historia del lugar Todo el caminito del rey desde su inicio hasta final pasando por lo que es el propio caminito Ya que para llegar al caminito, si es esto, pues tienes después como varios kilómetros hasta llegar ahí Porque no está, digamos, cerca del parking del propio caminito del rey, ¿no? O sea, que está como unos dos kilómetros antes y dos kilómetros después Haciendo un total de unos nueve o diez kilómetros Luego es prácticamente nuevo, tiene como unos dos años Ya que se llevó unos cien años abandonado Y de la zona moderna, por donde se anda actualmente Pues puedes ver justamente, aquí están las tablas de madera Pues por debajo, en algunos tramos está como lo antiguo Y ves lo antiguo y dices, tío, eso sí que es un turismo extremo Y nada, lo hicimos mi padre y yo en unas dos horas y pico Y la verdad es que no hubo ningún problema Era todo muy, muy bonito, mucho verde Estaba por ahí pasando también el tren, o sea, algo súper chuli Y un poco más que comentar de esa parte del caminito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por si había un desprendimiento de alguna piedra y te dejaba tonto o algo Aunque tampoco lo creas que te iba a hacer mucho Mucho si te caía un pedrón o gigante Luego había que andar un metro y medio entre persona y persona Para que no hubiera mucha gente en el mismo punto y ¡pum! Y luego en el puente colgante que había el límite máximo de personas eran 10 Y cuando yo pasé por ahí, que pasé prácticamente solo porque cuando yo pasé no había nadie Está justo entre todos los acantilados, como habéis visto, vais a ver ahora en el vídeo Y hacía muchísimo viento, o sea, en toda esa zona hacía un viento increíble y de puente hacía Y yo lo sentí, me encantaba, o sea, creo que estoy bastante enamorado de ese tipo de locuras Y bueno, aparte de lo que habéis visto ya en estos clips, no hay mucho más que decir del día de hoy Bueno, de hoy no, porque hoy es 14 de agosto o 13 de agosto Y esto ya fue hacía mucho tiempo, pero claro, no lo grabé en su día por lo que se dice al principio Y ya después a la vuelta, pues otra vez igual, fueron unas dos horas, un poquito menos diría yo Hasta llegar a Sevilla y nada, me lo pasé realmente súper súper bien en el Camerito del Rey Me encantó muchísimo la experiencia Y la verdad es que la repetiría alguna otra vez, pero no en verano a las 4 de la tarde Sino a lo mejor en invierno Aunque no sé si en invierno habría, porque imagino que con todo el viento que hará, pues no lo sé Y nada, os recomiendo ir si no lo conocíais o no lo habéis ido Vamos, creo que lo vais a pasar bien, tanto como yo Y luego, pues, me hinché a hacer fotos y nada Nos vemos en el próximo vídeo, o sea, dentro de un clip Así que nada, gracias por verme y hasta dentro de nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!